Pues regresa una grande del mundo del entretenimiento, estamos hablando de Cristina Saralegui, regresa a la pantalla, regresa a la televisión, bueno, de alguna manera, no se emocionen completamente, y es que, pues, Univision está estrenando una nueva plataforma de streaming, se llama Prende la TV, ¿no? Prende TV o algo así. Prende TV, y entonces, a través de esa plataforma se podrán ver los programas de Cristina, imagínate nada más cuántos programas no hay, yo recuerdo que al principio ese programa era diario, en las tardes, la gente que nos ve en Estados Unidos y que nos ve en muchos países deben recordar esas tardes inolvidables de los años noventas, cuando prendías y veías a Cristina. A Cristina. Oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué mejor no come? Contratan a Cristina, corren a unos dos, tres, ahí ya les alcanza el sueldo. Para Cristina, Cristina Saralegui, y entonces ponen programas nuevos, ¿para qué queremos enterarnos de lo que pasaba hace 20 años cuando ni siquiera existían, este... Las redes. Las redes, pero sobre todo los problemas, ¿no? En aquellos tiempos... ¿Cómo que no existían los problemas? Bueno, los problemas que ahora tienen nombre siempre han existido, pero antes no había mi tú, antes no había bullying, antes no había todo este tipo de acoso que no tenía nombre, pero que ahora sí, y pues sería muy interesante ver a Cristina cómo piensa en estos momentos, ¿no? En estos años. Exacto, deberían de regresarla, tienes toda la razón, deberían de volverla a contratar, es una joya esta mujer, debería de aprovechar que está, que está de más en una... Vaya, tiene la edad perfecta para regresar, ¿eh? Oye, pues si tenemos a Patia, Maxina, todas estas figuras de la farándula y del espectáculo y de la información, por supuesto, con todos esos años de experiencia, ¿no? En un formato similar tenemos a Cristina Pacheco en México, que tiene también ya una edad avanzada. Talina Fernández. Ah, Talina va a llegar a los 80. Imagínate todo lo que podría aportar Cristina Saralegui a la televisión. Sí, para que las nuevas generaciones la ubiquen, ¿no? Para que las nuevas generaciones conozcan lo que es una verdadera reina del talk show. Pues la van a conocer, pero pues lo que la convirtió en la reina, ¿no? Es una maestra, es una maestra, yo creo que es un personajazo, uno de los personajes más honestos de la pantalla, porque en aquella época no se daba mucho que el conductor se autocriticara. Y yo la recuerdo perfecta cuando hablaba de su relación amorosa, que a veces que le lleva varios años a su marido, y cómo tocaba ese tema que en ese momento... Antes no existían las Cougars, pero es que eran problemas que tocaba Cristina, que no tenían los nombres que ahora tienen, ¿no? Claro, y que además le abrió camino no solo a las conductoras de talk shows, que son como las hijas, las hijastras, o los experimentos raros del género. Sí, le abrió camino a Laura Bozzo, a Laurita, a Rocío, a Carmen Salinas. Sí, les abrió ese camino que algunas aprovecharon, otras no, pero además abrió brecha en muchos temas. En temas, por ejemplo, de la comunidad LGBT, fue importantísima Cristina Saralegui. Entonces, qué padre que regrese por un lado estos programas, que ya los puedas ver, porque finalmente no los puedes ver. O sea, no están en ninguna plataforma, y Univision ha decidido sacar su catálogo y decirnos, miren, aquí está Cristina, aquí la tenemos a Cristina. Cristina, 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 no has oído esa canción, que se llama Cristina, Cristina, buenísimo. Andas en ácidos, algo te pasó en ese viaje. Oye, te dijeron que me fui a vacunar. Sí, eso dijeron. Ay, 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 ojalá me hubiera ido a vacunar, ojalá. Ahorita ya podría. No, y no sabes, o sea, los haters aprovecharon y vinieron así como de, vamos a atacar al Alex porque creemos que está como desvalido. Está solo. Sí, porque está solo, y entonces venían y me ponían una cantidad de comentarios horrendos. O sea, te lo juro que estos tres días fueron horribles porque aprovecharon. Yo no sé por qué, según ellos pensaban que yo estaba debilitado, pero pues no. Lo que pasa es que yo le doy el delete, el block a los haters. Pues más bien, ¿verdad? Y entonces ahora me tocó verlos porque yo estaba viendo todos los comentarios en el chat. Y bueno, ya tenemos mucha gente conectada. Recuerden que estamos en el canal de YouTube Alejandro Zúñiga en vivo y estamos en Facebook. Así nos vamos a quedar, muchachos. Solo un canal de YouTube, solo un Facebook, ¿va? Son solo dos espacios en los que nos van a poder ver. Ya no nos van a poder ver en vivo en la otra plataforma. No, solo dos. Alejandro Zúñiga en vivo y la página Alejandro Zúñiga. Así, a partir de ya, es la única forma de comunicación. Y vamos a saludar a los faranduleros, producer. Pero por supuesto, de mil amores, saludamos a Abdel de la Rosa, que dice que está un poco triste. Dice, hola, buenas tardes. Por lo menos este programa me alegra porque estoy triste. Mi mamá está en el hospital por hinchazón en la barriga. ¿Qué le pasa a él? Ay, Abdel, ¿qué te puedo decir? Pues se va a recuperar. Vas a ver que se va a recuperar, que va a estar bien, que va a estar sana. Así nos duele mucho cuando nuestros seres queridos andan batallando. Pero te mandamos un abrazo y sobre todo deseamos una pronta recuperación. Y aquí vamos a estar divirtiéndote al menos los siguientes minutos. La mejor de las vibras para ti y para tu mami, Abdel. Claro. Dulce Rosario dice, saludos, producer. Y el éxito, gracias, dulce. Eso. Horazoncita Full dice que no le hagas caso a los liosos de ayer. O sea que sí estuvo feo. Luisito Landeros aquí anda. Hola, Luisito. Fabiola Mendoza, Gloria Morales, Argelia Jiménez. Muchas gracias por la bienvenida. Lupe Vadillo, Esther Gómez desde Tijuana. Rita Morales, Marilu Guevara, Dunia Choque, Daniel Esteban, Víctor Ortiz, Darío. Fabiola Mendoza, muchas gracias. Gracias, gracias. También, Gloria, otra vez te saludo. Y a Tony Basilio. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén acompañándonos. También a los que nos ven grabados, denle me gusta. Ya no hay pretexto. En estos minutos ya, ya, denle me gusta. Se acabaron los pretextos. Vamos entonces con una polémica que se armó justamente en el grupo de Facebook que ustedes nos hicieron. Nos hicieron un grupo de Facebook que se llama Le Éxito Zúñiga y sus Franduleros. Ese es el grupo, por si quieren ir a buscarlo a Facebook, porque se arman las de Dios Cristo. Pero hay que decirlo, no es una comunidad tóxica. Y cuando anda por ahí alguien, algún tóxico que se coló. Huele. Solito le da. Lo corren, lo corren, no yo, lo corren los demás. Pues muy bien. Y entonces, está padrísima la comunidad que se ha hecho en el Facebook.